¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.com Ya tenéis aquí el vídeo que todos estabais esperando o bien para alabar mis aciertos o bien para criticar mis errores porque es el Top 10 Mejores Cartas de Streets of New Capena la nueva colección de Magic que sale, por cierto, oficialmente en Magic Arena este mismo jueves, es decir, dentro de un par de días y que, bueno, ya pudimos disfrutar de ella en las presentaciones oficiales en las tiendas ya se ha podido jugar en formato presencial aún antes de la salida en formato digital cosa que no había pasado nunca, siempre es al revés supongo que es mucho más fácil lanzar una colección en formato digital que no requiere movimiento de producto, ni logística, ni nada y entonces siempre se ha hecho un poquito antes la presentación digital digamos que la presentación oficial, física, presencial de Magic bueno, Streets of New Capena, Calles de Nueva Capena en español ya hice el análisis de todos y cada uno de los colores de todas y cada una de las cartas de esta nueva colección realmente me ha parecido una colección fascinante muy, muy, muy interesante y muy tricolor no quiero dar muchas más pistas al respecto pero sí os voy a decir que en un ratito después de la publicación de este vídeo que va a ser en modo estreno aquí en YouTube para que podáis chatear a la vez que vais viendo mis opiniones cuál es mi personal, mi Top 10 personal de mejores cartas de Streets of New Capena unos minutitos después podréis ver el acceso anticipado a Streets of New Capena sí, efectivamente, hoy martes dos días antes de que salga oficialmente la colección en Magic Arena voy a estar jugándola aquí en directo con todos vosotros justo a continuación de cuando termine este vídeo el estreno empezaré a empezar más o menos el directo jugando las nuevas cartas es un acceso anticipado exclusivo para algunos creadores de contenido que hemos sido invitados y bueno, tengo muchísimas ganas de jugar este acceso anticipado que cancelaron hace un año y dijeron que ya no lo iban a hacer más porque no les compensaba porque no era interesante menos mal que nos lo han devuelto porque para mí era el mejor día del año o sea, realmente, bueno, el mejor día el mejor día de cada tres meses que se lea la nueva colección porque tenías la oportunidad de disfrutar de las cartas antes que nadie tenías la oportunidad de compartirlo con tus seguidores y además tenías la oportunidad de jugar contra otros creadores de contenido famosos, jugadores profesionales y bueno, gente muy importante del mundillo y eso siempre mola bastante pero no me voy a entretener más vamos ya con el puesto número 10 de Streets of New Capena para mí la carta en el puesto número 10 es la Interceptora de la Obscura por 4, 3, 1, Destello, Vínculo Vital, Hechicero o sea, solamente empezar ya la carta tiene de todo pero lo más importante es que cuando entra en juego y como tiene Destello va a entrar cuando tú quieras Confabulas, ¿vale? Confabular es lo de robas una carta, descartas una carta y si descartas algo que no sea tierra le pones un contador más uno, más uno así que esto probablemente entre como un 4-2 Vínculo Vital, Destello, ojo y además has manipulado tu mano has mejorado un poco tu mano, ¿no? Cuando Confabulas, de esta manera regresas un hechizo objetivo a la mano de su propiedad es decir, un hechizo es cuando el rival lanza algo bueno, cuando alguien lanza una carta y está a la espera de resolverse ahí es un hechizo, en ese momento o sea, es básicamente un contrahechizo, ¿vale? Contrarrestas la carta y se la volves a la mano bueno, la va a poder volver a jugar, sí pero tendrá que volver a pagar su coste y esto como lo has hecho a velocidad instantánea porque es Destello es una situación perfecta Top 10 de las mejores cartas de esta colección que como ya os he dicho antes esta colección posiblemente sea bastante, bastante tricolor y ahí ya doy todas mis pistas venga, vamos con el puesto número 9 en el cual he decidido colocar los salvadores de la gala no son los mejores en nada de lo que hacen pero como hacen 3 cosas distintas son tan versátiles y entran en tantos tipos de estrategias y de tantas maneras que me parece que son una carta soberbia absolutamente por 2 es un 1-1 ha habido muchas criaturas de coste 2 1-1 verdes en la historia de Magic y todas ellas muy buenas por ejemplo, ahora mismo en estándar tenemos el posadero adinerado y esto es parecido siempre que entra otra criatura en juego bajo tu control eliges una de esas 3 opciones solamente vas a poder elegir una cada vez o sea, cada turno entonces poner un contador más 1-1 sobre los salvadores de la gala crear una ficha de tesoro girada o ganar 2 vidas ojo siempre que entra otra criatura en juego o ganar 2 vidas es mucho más que una vida que es lo habitual en este tipo de criaturas pues este ganas 2 ya sé que solamente es una vez pero son 2 vidas crea ficha de tesoro ¿vale? y además pones un contador más 1-1 sobre los salvadores en el mazo adecuado esta carta va a ser una auténtica pasada y ya no solamente digo en el mazo adecuado sino que es que además entra en diferentes tipos de mazos y en todos los mazos que siempre y cuando sean de obviamente de criaturas tienen que ser mazos de criaturas esta criatura va a brillar sobremanera además eliges que necesitas las vidas las vidas que necesitas la ficha de tesoro la ficha de tesoro ojo a Magda Magda es una carta que se juega y es similar a esto Magda tiene que atacar a veces es más complicado atacar que simplemente jugar otra criatura porque atacar implica atacar y que te bloqueen y te la maten así que y si necesitas que esto crezca va a crecer y si pones muchas criaturas en juego va a funcionar muy bien y además si tienes la opción de poner criatura en tu turno y en el turno del rival lo haces dos veces ¿vale? o sea cuidadito con los mazos de contadores porque esta criatura va a ser una bomba vamos a por el puesto número 8 de Calles de Nueva Capena en el cual he decidido colocar el jefe de guerra del taller muy parecido al legendario Tractast una de las mejores cartas de estándar de todos los tiempos y es muy muy similar en ese sentido o sea tiene el mismo coste mismas estadísticas por 5 es un 5-3 que tiene además habilidades muy parecidas gana vidas cuando entra en juego cuando muere bueno el caso de Tractast era cuando dejaba el juego lo cual era mucho mejor creo que el Tractast era mejor que esta carta ¿vale? el Tractast era igual que esto como digo pero al entrar en juego ganabas 5 vidas en lugar de 3 y cuando dejaba el juego ponía un 3-3 este tiene que morir que es mucho más complicado ¿vale? no te permite pirulear en plan de saco y meto a la criatura en juego eso con el Tractast sí se podía hacer pero pone un 4-4 y a cambio además es que este bicho está muy al nivel de Tractast ¿vale? porque aunque creo que es un poquito mejor el Tractast este tiene dos ventajas bueno tiene varias ventajas la primera es que en lugar de 3-3 pone 4-4 pero no lo considero una ventaja porque tiene que morir y el Tractast bastaba aunque sea ese juego las ventajas son reales que tiene a arrollar o sea ojo que es peligroso este bicho no te lo bloquean con 1-1 y ya está si te lo bloquean con 1-1 pasan 4 daños es la primera gran ventaja y la segunda gran ventaja es que tiene la habilidad de irrupción que como ya comenté en el análisis para mí la habilidad de irrupción es la mejor habilidad de esta colección muchos mazos se van a basar en la habilidad de irrupción es una habilidad súper agresiva y además que da ventaja de cartas y esa combinación combinación de agresividad y ventaja de cartas es una auténtica locura irrupción pagas 6 eso sí es mucho maná ya 5 es mucho pero 6 es muchísimo requiere un mazo que tenga cierta orientación hacia el rampeo hacia generar una cantidad de maná mayor por cierto no funciona mal con saludadores de la gala que te van a poner tokens de tesoro fichas de tesoro en juego giradas para poder jugar esto lo antes posible con irrupción el caso es que con irrupción sería lo mismo pero entraría con prisa y moriría al final del turno y cuando muera robas una carta y además no recuerdo que cuando muera te deja un 4-4 y que al entrar en juego ganas 3 vidas y un 5-3 arrolla prisa ganas 3 vidas deja un 4-4 robas carta me parece que por 6 de maná es una buena carta para estándar muy muy buena en el puesto número 8 como hemos dicho el jefe de guerra del taller vamos a por el puesto número 7 en el puesto número 7 he colocado al subestimado tenaz que bueno es una captura muy agresiva de color negro por 2 es un 3-2 bien de estadísticas que tiene una gran fortaleza primero tiene la habilidad de irrupción como os he dicho que me encanta esa habilidad me parece buenísima y su habilidad de irrupción es que la puedes jugar esta carta desde su cementerio por su coste de irrupción o sea la puedes jugar con irrupción desde la mano vale en cuyo caso entra con prisa al final del turno muere y cuando muera robas una carta perfecto pero es que la puedes jugar desde el cementerio con su habilidad de irrupción o sea que es ¿sabéis cuál es el problema de los mazos agresivos? si lo sabéis que se quedan sin fuelle es decir si la partida se alarga han gastado todas sus balas y ya no tienen forma digamos de seguir metiendo presión al rival pues el subestimado tenaz rompe esa realidad de los mazos agresivos aunque te hayas quedado sin cartas en mano y el rival tenga 12 vidas y parezca que ya no vas a poder matarlo el subestimado tenaz por 4 de mana te va a permitir meter un 3-2 prisa en mesa todos los turnos desde tu cementerio y cuando muera robar una carta y eso es tremendamente poderoso y si tienes que pagar 2 vidas sí pero tú eres el mazo agresivo el que tiene que preocuparse por sus vidas es el rival no tú así que puesto número 7 para una carta que considero realmente muy muy buena y no solamente en mazos agresivos en mazos tipo midrange también va a funcionar y no me parece una locura incluso en algún mazo controlero como alguna herramienta de ventaja de cartas al fin y al cabo porque al fin y al cabo lo importante es que robas cartas con esta criatura puesto número 6 en el cual he puesto a Giada Fuente de Esperanza una carta que puede por fin elevar el mazo de ángeles a uno de los mejores mazos del formato el mazo de ángeles siempre está ahí tier 2 tier 3 alguna vez brilla un poquito ¿os acordáis en estándar 2022 el año pasado? uno de los mazos potentes el formato de estándar transicional entre el estándar del año pasado y este año el mazo de ángeles era de los mejores si hubiese tenido a Giada habría sido imparable pues esta Giada puede como digo elevar el mazo de ángeles a un nuevo nivel y convertirlo en un mazo realmente muy muy bueno no creo que me encanta me encanta la temática tribal es decir los mazos de algún tipo de criatura en concreto y ángeles es muy muy bueno ¿no? así que bueno una carta que a buen seguro vamos a ver en los mazos de ángeles la pregunta es ¿será suficiente? hay más cositas aparte de esta para el mazo de ángeles así que yo creo que esta vez ya sí el mazo de ángeles va a ser competitivo en estándar y bastante competitivo de hecho este es el puesto número 6 vamos a por el número 5 en el cual he decidido colocar los triomas es decir las tierras que generan maná de 3 colores distintos y que además también se pueden ciclar pagando 3 por si te sobran las tierras pues mira la verdad es que son excelentes además tiene una grandísima ventaja que muchas tierras de estas dobles triples no tienen y es que cuentan como tipos de tierra básica cuentan por ejemplo he puesto esta en particular como ejemplo ¿de acuerdo? son 5 hay 5 tríomas de estos este del que os he puesto es blanco azul negro y cuenta como llanura isla o pantano así que si alguna carta que tengas en el mazo dice búscate una isla te puedes buscar la torre de rafín por ejemplo y eso ocurre con todos los triomas si te sobran las tierras lo ciclas y robas otra carta distinta realmente los triomas funcionan muy bien primero por asentamiento de la base de maná y segundo porque los puedes ciclar cuando te sobran y tercero cuentan como tipos de tierra básica y por eso los he puesto bastante alto en mi top a pesar de ser simplemente tierras ¿no? vamos a por el puesto número 4 a ver aquí yo creo que va a haber sorpresas he querido he querido sorprender un poquito también un poco por mis opiniones y yo creo que bueno vamos a verla top número 4 Obnixilis el adversario y diréis ¿cómo? ¿por qué has puesto el Obnixilis en el puesto número 4 cuando todo el a ver todo el mundo está poniendo Obnixilis como la mejor carta de la colección como el top 1 absoluto pues porque estaba pensando mucho estaba pensando mucho en este top 10 que estaba haciendo y me he dado cuenta de que hay cartas que van a tener un impacto más fuerte en estándar que esta carta y que se van a jugar mucho más y que el Obnixilis es buenísimo vale no me malinterpretéis es una cartaza tremenda pero requiere un mazo específico tiene que ser un mazo de criaturas y preferiblemente criaturas pequeñas que al sacrificar se hagan algo volvemos al mismo típico mazo de siempre Rakdos Sacrifice con tus Ghast Ediondas Murciel Ojos criaturas de ese estilo criaturas baratas con las cuales Obnixilis va a funcionar Obnixilis el adversario es un Plinswalker que no va a funcionar en mazos de control porque requiere criaturas o sea si no pones dos Obnixilis en mesa sinceramente creo que la carta por sí misma como un Obnixilis único que juegas en el tercer turno no es tan tan bueno no está tan roto no es mejor que un Kaito lo que lo hace bueno es la habilidad de victimizar vale y la habilidad de victimizar exige que tengas otras criaturas en el mazo y que además quieras sacrificarlas que te sirva de algo así que creo que la carta es buenísima va a estar muy rota no digo que no sea una carta que incluso pueda acabar prohibida pueda acabar incluso prohibida pero no está en mi top 10 o sea no está en mi top 1 quiero decir de mejores cartas de la colección porque bueno la veo un poco más concreta un poco más específica y en cambio en el top 3 he puesto cartas que veo súper súper versátiles y que seguro van a ver muchísimo juego así que venga me podéis machacar vale en los comentarios por no poner Obnixilis en el top número 1 pero quería ser original quería ser distinto y además como digo le he dado bastantes vueltas y bueno es mi top es mi opinión es a lo que he llegado la conclusión a la que he llegado en el puesto número 3 y entramos en el podio de mejores cartas de Streetshop y que apenas he decidido poner los 5 amuletos bueno al igual que con los triomas hay uno de cada combinación de 3 colores pues con los amuletos ocurre lo mismo aquí en concreto estáis viendo el Obscura que es el azul blanco negro me parece que son excelentes son instantáneos de coste 3 por eso he dicho antes que este top iba a ser muy tricolor muy 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 tricolor de momento lo está siendo y lo va a seguir siendo ya os voy haciendo un poco el spoiler son súper versátiles sus 3 opciones nunca son la mejor opción nunca son la mejor versión de esas opciones por ejemplo la primera opción de este es reanimar la segunda es contrarrestar la tercera es destruir una criatura o planeswalker nunca son las mejores pero como son tan versátiles puedes hacer 3 cosas tan distintas y tan buenas que al final estas cartas van a ser ultra jugadas me parece que son claves que van a dominar totalmente el formato y que van a forzar los amuletos en particular van a forzar a que muchos mazos que en principio no tenían por qué ser tricolores lo acaben siendo así que bueno top número 3 los 5 amuletos por cierto además son cartas poco comunes y no siempre ocurre que en el podio tengamos una carta que no sea rara o mítica así que vamos a agradecérselo bastante a Wizzordecos por hacer estas cartas poco comunes y que sean fáciles de conseguir para nuestros mazos así que preparaos va a ser una colección va a ser un estándar a partir de ahora mucho más tricolor normalmente el estándar que teníamos hasta el momento era muy monocolor o bicolor tricolor había muy poquito pues a partir de ahora va a ser todo tricolor no tiene sentido no jugar tricolor porque las cartas simplemente los amuletos los triomas cartas que ya hemos visto y las cartas que vamos a ver ahora como por ejemplo top número 2 mejores cartas de Streets of New Capena desgarro del vacío una carta absolutamente espectacular Esper azul blanca negra bueno sería sería obscura es el nombre que reciben estas familias esta familia en New Capena el hechizo no puede ser contra el estado no suele ser muy relevante esa habilidad ahora algunas veces lo va a ser y te va a ayudar es un instantáneo que por 3 destruye cualquier permanente que no sea tierra ya lo dije en su momento cuando analice la colección esto es un vindicar es un vindicar instantáneo obviamente no es tan bueno como un vindicar o si según se mire el vindicar puede romper tierras y no cuesta mana azul cuesta ese mana azul sería un genérico costaba también 3 era conjuro esto es instantáneo no puede ser contra el estado hoy en día prácticamente nada destruye tierra si lo pensáis o sea prácticamente siempre tienes la coletilla de que no sea tierra casi siempre así que yo casi no lo veo ni como una pega esta carta es excepcionalmente buena y es una razón para jugar Esper y para meter un tercer color en tu mazo blanco negro o en tu mazo azul blanco o en tu mazo azul negro meter un tercer color para tener acceso al mejor removal del formato seguramente y uno de los mejores removals de los últimos años que como ya os decía iba a ser una carta tricolor y yo aquí he puesto bueno si más o menos conocéis a la colección os imaginaréis cuál es el top 1 cuál es mi top 1 de mejores cartas de Streets of New que apenas y creo creo que no me estoy equivocando creo que al poner la mejor carta de la colección la que he puesto como top 1 no me he equivocado en absoluto y creo que lo va a ser y está rotísima esta carta pero muy muy rota y es desvío eterno band verde blanco azul sería la combinación de colores la para mí lo que es la mejor carta de esta colección es un instantáneo también de coste 3 que hace tres cosas es que realmente ya lo dije cuando hice el análisis de la colección dije ojo esta carta es un amuleto encubierto esto es un amuleto no lo llaman amuleto no es un amuleto y de hecho es rara pero tiene coste tricolor es instantáneo de coste 3 y aunque no lo pone tiene tres opciones primera opción pone un permanente objetivo que no sea tierra tierra en el top o en el fondo de la biblioteca del controlador o un hechizo lo hace con hechizo primera opción lo hace con permanente segunda opción que no sea tierra y tercera opción una carta de un cementerio ¿vale? que puede ser de tu cementerio o del cementerio del rival o sea puedes cargarte puedes fastidiar al rival una estrategia de cementerio o ponerte a ti en el top una carta que necesites de tu cementerio que necesitas robar la roba si ganas la partida por ejemplo cualquier hechizo que esté en la pila lo devuelve a la mano bueno lo devuelve a la mano lo devuelve al top perdón o al fondo de la biblioteca os voy a decir una cosa diréis pero no es tan bueno pues si lo puede robar otra vez y ya está el rival por cierto es el rival el que elige si va al top o al fondo es cierto que el rival elige ¿vale? pero no os digo nada más que hace unos poquitos meses en histórico previeron una carta que hacía exactamente esto el lapsus el lapsus que era por dos de mana contraestaba un hechizo y lo ponía en el top del mazo del rival y esa carta está prohibida en histórico la tuvieron que prohibir de lo buena que es pues esta no hace lo del lapsus hace más cosas que el lapsus lo hace con hechizos ¿vale? cuando el oponente lanza un hechizo cuando está en la pila lo puedes devolver al al mazo del rival directamente cuesta un mana más ¿vale? y cuesta tricolor ya sé que es un pequeño handicap pero como hace otras dos cosas más me parece que es tan bueno como un lapsus o mejor creo que va a ser la carta más rota de la evaluación y una buenísima razón para jugar esta combinación de tres colores es que lo hace con permanentes un permanente que ya está en mesa lo pones en el top por tres de maná pero de instantáneo el rival oh te juego aquí mi boring clex pues toma anda apúntalo en el top y no me molestes ¿vale? bueno el rival elige si lo quiere al top o al bottom a la parte inferior del mazo depende de la situación de la partida puede elegir una cosa u otra pero ya digo lo quitas en medio lo quitas de la mesa por tres de maná pero de instantáneo y eso es una auténtica locura ¿no? y incluso con cementerios con cartas de los cementerios es que además lo del cementerio me parece que es una gozada puedes decir el rival va a reanimar su criatura del cementerio pues mira no la vas a reanimar porque te la pongo en el top del mazo o en el botón donde tú quieras y no la reanimas ¿no? cuando el rival le va a hacer objetivo por ejemplo le va a hacer objetivo a esa carta perdón o mejor aún tengo en mi cementerio que he tirado antes la carta clave con la que gané la partida pues me la voy a desviar eternamente a mi top del mazo la voy a robar y te gano con ella por ejemplo o sea es que me parece buenísima me parece buenísima esta carta me parece que es la mejor carta de la colección no creo que sea una carta para prohibirla no es como el lapsus el lapsus costaba solamente 2 de maná un mana genérico y un mana azul muy fácil de jugar en cualquier mazo entraba muy bien en todas partes el lapsus por eso hubo que prohibirla y porque era muy frustrante por solamente 2 de maná contrarrestar un hechizo así y además ponerlo en el top que era a veces en algunas ocasiones incluso como ralentizar la partida del rival porque era como que no robaba volvía a robar lo mismo generalmente lo que tú juegas en el turno 2 o en el turno 3 ya no quieres jugarlo en el turno 4 o turno 5 y esto hace lo mismo pero cuesta mucho más mana es mucho más difícil de jugar esta carta sin embargo su poder me parece que es absolutamente superlativo lo que estaba comentando antes me parece más prohibible la carta Obnixilis que esta por ejemplo o me parece más prohibible Obnixilis que el desgarro del vacío o que la os amuletos lógicamente Obnixilis creo que es una carta que puede acabar prohibida pero no le he puesto top 1 le he puesto top 4 porque no me parece tan versátil ni tan versátil ni que entren tantos tipos de mazos ni que vaya a tener tanta presencia en todas partes en cambio la combinación azul-blanca-negra es una combinación que vamos a ver muchísimo gracias a esta carta y la combinación desvióter la combinación verde-blanca-azul la vamos a ver mucho gracias a esta carta que ha acabado en mi top 1 de mejores cartas de esta colección así que bueno nada más de hecho bueno este es el top 10 de Calles de Nueva Capena ahora mismo a la hora de la cuando esté acabando este vídeo estaré en directo ya con el acceso anticipado a Streets of New Capena así que podéis pasaros por allí nada más que deciros espero que bueno espero vuestros comentarios de abajo a ver qué opináis del top 10 que me acabo de sacar de la manga espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!